Pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, son dados de alta en medio de gran alegría de los profesionales de la salud responsables de su rehabilitación. Rosamira y Gustavo, durante 21 días, fueron parte del programa de rehabilitación integral post-COVID del INR, siendo evaluados por médicos especialistas en rehabilitación, psiquiatría, entre otros. Recibieron además terapia física, respiratoria, ocupacional, psicología, atención por enfermería y servicio social. Este programa tiene por finalidad contribuir a mejorar la condición de los pacientes con secuela de COVID, minimizando al máximo las complicaciones y asegurando la continuidad del proceso de reinserción social y mejora de su calidad de vida. Me dieron la confianza porque me di cuenta que aquí personas muy profesionales tienen mucha vocación de servir. La atención es única. Creo que nadie va a salir quejándose de nada porque aquí lo tenemos todos. Gobierno del Perú. El Perú primero.